Con mi corazón Sin escuchar los chismes Sin ver los defectos Nosotros amamos Con los ojos Y siempre me vuelvo al ser Con el que me tratas en el cuerpo Me vuelvo a besar cuando alguien me besa El mundo da fuego dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento salido Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Me creo cuando dices de quién Me creo que el sol va a ser eterno Me creo que es el hombre más bueno Me creo que la luna es de qué Sé que el mediano no es Porque no es así de bien Que yo le creo Con los ojos cerrados Y de ventas de bien Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y de ventas de bien Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer ¡Le voy a creer! Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me cierra cuando estoy por él No me pido que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo solo me supo Debo confesar cuando él me deja Y vengo la pelea dentro de mi cabeza Cierro en los ojos y siento su aliento Mi sangre quema por aquí el pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Creo que solo por ser eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de que Si quien me quiera otro beso Que más así de bien, ya yo le creo Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo conmigo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo conmigo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que voy a hacer telenovela? Estoy bien loca, ¿verdad? Pero ahí me apoyan ustedes, Rasa, ¿eh? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Divertir! ¿Y saben qué es lo que se me hace súper lindo? Que uno se tiene que atrever a experimentar cosas nuevas. Yo en eso pues me voy a estrenar. Pero hablando de estrenos, yo creo que el escenario, uno que tiene la oportunidad de contar con la presencia de ustedes, uno lo tiene que compartir con personas que quieren ganarse su corazón. Quiero presentar en debut, por primera vez, en la ciudad de McAllen, Texas, a un chavo que también va a estar en la telenovela. Este chavo está aquí dentro de la banda, de mi banda, no va a darme ser Soto. Pero, pero tiene muchas ilusiones de ganarse el corazón de ustedes. Se los quiero presentar, me voy a quedar como compositora porque él va a cantar una canción que yo compuse. Una canción que me hizo encontrar el amor verdadero. así que con un aplauso muy fuerte vamos a recibir al que la va a cantar en este momento que se llama ¡Leny de la Rosa!